Esto no es radio por 99. Bien, y como cada jueves y hoy, este es el último jueves que tenemos de oportunidad para hacer nuestro debate de regidores, hoy quiero cerrar con una provincia, con un municipio que diga, que tiene quizás el mayor foco de expectativa en estas elecciones municipales. Que es Santo Domingo Este. Y digo que tiene el mayor foco porque ya de por sí estamos hablando de un municipio donde se han recibido muchas críticas al actual alcalde. El actual alcalde no puede repetir, dígase, tuvo oposición dentro de su propio partido y se esperan cambios como tal. Entonces, como fruto de ese cambio, tenemos aquí a nuestros candidatos que aceptaron el llamado para este segmento. Nos visita Aileen DeCamps, candidata por la circuncisión 1 del Partido Revolucionario Moderno. Miguel Odanis, candidato por el Partido Padre Libre, que va aliado a Generación de Servidores, y Janeiro y Montero de la Fuerza del Pueblo. Bienvenidos. No, 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 no aceptaron, no terminaron de aceptar. Bien, vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas con el señor Fernando Abreu. El señor de Bato. ¡Wow! ¡Wow! Así, de Genovi. Hola, saludos a todos. Bueno, primero... Van a poder presentarse cuando el toque responde a la primera pregunta. Primero, felicitarlos porque fueron los únicos que se atrevieron. Que precisamente eso lo hablaban en el segmento, que había mucha cobardía política, y los felicito a los tres por eso. Voy a hacer la misma pregunta que hice en la primera... en el primer debate de regidores. En la República Dominicana hay un saqueo fiscal, un infierno fiscal, y encima de ese infierno fiscal, el tema de la alcaldía, muchas alcaldías, ayuntamientos, le agregan a ese tema de la... del infierno fiscal con el tema de los arbitrios, los impuestos municipales. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes, alguno de ustedes, propone eliminar arbitrios y cuáles? Esa es la pregunta. Ah, si no lo proponen, no. No, no. ¿Cuáles arbitrios proponen? No, no. O sea, si proponen eliminación al arbitrio, ¿y cuáles serían? O sea, esa es la pregunta. O si dejan el sistema infernal, igual. Bueno, pero... Espera, espera, espera. Porque quizá ninguno de ellos entiende que es el sistema infernal. O... Exactamente. Porque la pregunta está como... de que, hey, tú eres derecha o no. Pueden decirlo igual. Eso se cae de la mano. No necesariamente ellos entienden que es el sistema infernal porque es el sistema actual. Pueden dar comentarios para eso que está. Bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Aileen de Camps. Tienen tres minutos para... La candidata regidora por el Partido Revolucionario Moderno. Nos encontramos en la posición siete de la boleta de los regidores. Realmente mi propuesta no está contemplada, un tema de arbitrios. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos de hacer una recaudación porque muchas veces los presupuestos no son suficientes para así poder desarrollarse en temas de obras y demás. Y creo que una de las mejores estrategias para tener una buena recaudación de los mismos es buscar mecanismos o plataformas digitales donde se le haga más fácil al ciudadano pagar una factura de una basura o algo para así poder uno obtener mejor calidad de los servicios. Como también desarrollar proyectos o servicios municipales. Por ejemplo, allá nosotros estamos promoviendo el tema del sector turismo, que si uno hace o desarrolla los guías turísticos, uno también estuviera recaudando arbitrios de una manera distinta. O sea, cuánto uno pudiese recaudar. Diva Estacio ha sido un ejemplo para ello, quien ha puesto esos numeritos ahí de cuánto pudiésemos estar recaudando. Así que entiendo que debemos de facilitarle las herramientas necesarias al ciudadano de una manera ya más innovadora hasta del teléfono para así poder pagar lo más básico que es el tema de la basura. Bueno, realmente sí, creemos que el ayuntamiento debe aliviar la carga que influye en el ciudadano. Y sobre los arbitros del ayuntamiento, tenemos propuestas que reducen los costos. Ya sea el de la que lo propuso mi compañera Vía aquí, esto no es radio, es el de la publicidad en espacio público. Pero también necesitamos transparentar el cobro del arbitro, porque ha pasado casos como es en el de los bomberos, que se ha estado cobrando de manera efectiva, en efectivo, de forma en efectivo y necesitamos transparentar lo que es los arbitros y crear mecanismos para que el ayuntamiento tenga el manejo de estos cobros por su vía y no que se haga de manera individual de cada institución que rige el ayuntamiento. Buenos días, mi nombre es Janey Montero, número 11 en la boleta de la Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Oeste sin concreción 1. El tema de los arbitros, yo entiendo que se debe de seguir cobrando, pero de manera eficiente, y darle al ciudadano una explicación de qué se hace y cómo se hace, así el ciudadano va a pagarlo de manera consciente y de esta manera poder realizar muchas cosas, porque sin dinero no se pueden realizar obras y no se pueden realizar proyectos. Bien. ¿Alguien quiere reportar algo más sobre...? Sobre los arbitros, ¿verdad? Sí. Está bien. Ernesto Jiménez. Les felicito también, al igual que Fernando, por este ejercicio de valentía. Insisto con ustedes, como lo he hecho con otros amigos que han venido a estos debates, de que este ejercicio fortalece la democracia, y ojalá que otros tengan el mismo coraje que ustedes. Miren, hemos tratado un tema, sé que es muy trillado y que lo han preguntado mucho, pero me parece vital porque es un tema que ha costado vidas, y es el asunto del drenaje pluvial. Sabemos que es muy costoso. Las obras que se deben hacer se valoran en miles de millones de dólares y tardarían muchos años, pero algo hay que empezar a hacer. Entonces, ¿qué proponen ustedes, como regidores, para trabajar en mejorar el drenaje pluvial en Santo Domingo Oeste? Aileen. Bien. Como bien mencionas, es una obra de mayor impacto y de que debería entrar el gobierno central a auxiliar en esa parte, porque el presupuesto del ayuntamiento no es suficiente para eso. Sin embargo, nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos que medir la calidad de los servicios públicos. Por eso, nosotros hemos propuesto la implementación de un sistema tecnológico integral de indicadores para el desarrollo del municipio, para así poder medir o tener una base de datos o una estadística de cuáles son las condiciones o el estado en el que se encuentra la infraestructura local de nuestro municipio y que con ayuda de la tecnología, a base de algún tipo de plataforma, uno pudiese recolectar los mismos y así poder realizar los presupuestos adecuados acorde a la necesidad de los sectores y acorde al impacto de la problemática que tiene, porque cada sector se va agravando más acorde a su infraestructura y al comportamiento, o la educación y los recursos que tiene la misma. Entonces, por eso nosotros promovemos este sistema, porque lo que no se mide no se puede mejorar y si uno no tiene información, uno no puede presupuestar de manera adecuada y sobre todo tampoco puede planear un mantenimiento preventivo. En Santo Domingo Oeste no se da el caso, igual que en el distrito, nunca ha habido ese tipo de accidentes, de muertes como los hubo, y es un tema más de educación ciudadana, en tanto al tema de la basura en el piso, y un tema también que se ha dado es que hay mucha basura en el municipio, se influye a que el drenaje no funcione de manera correcta. Inclusive así es más por zonas, por eso recomendamos que sea un tema más de educación al público ciudadano y creo que hay más prioridades en el municipio que debemos de manejar, como es la inseguridad ciudadana. En este proceso de campaña nosotros implementamos visitar los jóvenes a las escuelas y decirles cuáles son las funciones que se hacen dentro de la alcaldía, pero sobre todo, qué hace el ciudadano para ayudar a la alcaldía a tener mejor función, y es educar. Si usted no educa al ciudadano de cómo, cuándo y de dónde debe de botar la basura y cómo hacerlo, pues es un poco más difícil que el ciudadano lo haga de manera correcta, pero sobre todo es más difícil y por eso el agua se aposa. En este proceso también siempre yo le digo a los ciudadanos, ustedes tienen que cuidar su suelo, el suelo es un filtrante. En Santo Domingo Este nosotros por lo menos tenemos muchas áreas filtrantes porque tenemos muchas áreas verdes, y ahora es que se está implementando el tema de las construcciones de las torres. Entonces en estas torres se les debe exigir que dejen parte filtrante de suelo para que haya mejor tema con eso. Mira, no quiero desperdiciar la oportunidad de que se está hablando de la basura, porque yo vivo en Santo Domingo Este, y me crié en la circuncisión 2, vivo en la 1 ahora, y viví en la 3. Y en todas hay un problema neurálgico, que no es que la gente no sabe dónde tirar la basura, es que no hay dónde tirarla. No hay dónde tirar la basura. Por más que tú eduques al niño y le digas, la basura es el zapacón, el niño te va a preguntar, ¿cuál zapacón? Si cuando Juan de los Santos teníamos contenedores donde la gente tiraba la basura, alguien, algún creativo... Se lo robó, se lo llevó. Dijo, no, eso hay que quitarlo porque eso no sirve para nada, y quitaron los contenedores y ahora la gente crea vertederos. Hay esquinas en Santo Domingo Este que son vertederos. Entonces, quiero aprovechar porque... Es decir, ya que nos están matando entre ustedes, me mato yo. No, no, no. Ariel, es un tema amplio. Es decir, hablar de educación. Hablar de educación. Eso no es amplio, es poner basurero. El municipio. Que tú me digas que va a poner... Hablar de educación, los niños tienen educación. El avance del municipio fue comprometido por una compra de camiones, para el carmen Manuel Jiménez, que ha sido un atraso. Un atraso de 30, 40 años. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento dejó de llevar todo lo que tenía que... Lo que es los bomberos, lo que es los demás temas que les tocan. Por el capricho de Manuel Jiménez, comprar estos camiones, que no tienen la logística de los camiones. No tienen ni siquiera dónde iban a estar esos camiones. Y hay evidencia de que lo público no funciona. Y en esa área de que un ayuntamiento maneje sus camiones, no funciona y nunca ha funcionado. Y ha pasado en este país con alcaldes que siempre se les roban las baterías, no hay gomas, no tienen mecánicos, y conlleva un gasto súper alto. Bien, mira, con el tema de la basura es un tema bastante controversial, pero nosotros tenemos que también tomar en cuenta que si usted ve que no pasa su camión por su casa, usted no puede venir a tirar la basura a la calle. O sea, también es un tema totalmente de educación. Nosotros sí estamos de acuerdo con que el ayuntamiento toma en cuenta si tener o no camiones, porque al final de todo el tema de la basura es una decisión completamente financiera. Entonces, el ayuntamiento no está solamente para recoger la basura, sino también para gestionar lo que no hace falta. Por eso nosotros promovemos el municipio sostenible, impulso a la energía verde y espacios de oportunidad, donde promovemos también la clasificación de los residuos sólidos. Reconocemos nuevamente, como dije hace unos minutos, el tema de educación, de infraestructura y recursos, y de que debemos aportarle a la ciudadanía lo que son las herramientas necesarias para que pueda destinar y también aprovechar el tema de los residuos sólidos. Nosotros tenemos que de alguna manera personalizar la recogida de basura por los sectores y sobre todo llegar a un acuerdo o una carta compromiso con el ciudadano de que si usted no está de acuerdo en cómo se está recogiendo la basura, pues entonces yo tengo un acceso para poder medir la calidad de los servicios, porque tú dices que lo público no funciona. Pues entonces nosotros tenemos que buscar la manera de medir y de tener una encuesta de satisfacción real, porque es verdad que el tema de la basura es verdad, porque eso con verlo es suficiente. Pero entiendo que hay un tema de recursos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y ver cómo a través de campañas publicitarias nosotros educamos a la comunidad, porque fácilmente uno pone una valla ahí arriba donde dice los lunes se va a recoger la basura en tal sector y se va a recoger tal tipo de residuo sólido. Y hacemos convenios con las escuelas tanto públicas o privadas y motivamos a la clasificación de los mismos y ya, pero entonces es un tema de todos nosotros, es un tema de responsabilidad ciudadana. Ya Nery. Aylin, con ese tema que tú dices, que la alcaldía no solamente está para recoger la basura, pero es su primer trabajo, porque debe de embellecer. Y yo no tengo que ir a llevar la basura, tú tienes que venir a buscar la basura. Porque para eso es que la gente paga impuestos y paga arbitros y paga de todo. Una pregunta, Nery, y tú me vas a disculpar. ¿Tú pagas la basura? Claro, se paga impuestos. Ok, pero ¿qué cantidad de personas paga la basura? Pero que ese no es mi problema. O sea, perdóname. Pero deja que discutan que entre ellos. O sea, por eso. Si no la pagas tu problema tú y yo la pagas. Pero por eso, dame un segundo y tú me vas a disculpar. Porque me dijeron que debatiéramos. Señora, la basura ahora mismo es un negocio millonario. Eso es verdad. En vez de cobrarla, está dejando dinero. ¿Cuánto? Pero le toca el turno a alguien. Termina tu punto. Está bien, le voy a dar la chance. El ayuntamiento tiene el deber y la obligación de recoger la basura, de decirle a las personas, así como se pagan campañas carísimas, tanto del gobierno local como central, el ayuntamiento está para educar a las personas y decirles dónde se debe echar la basura, pero también para crear esos lugares, esos espacios donde la persona puede llevar su basura. Y como él dice también que lo público no funciona, por eso venimos la nueva generación de los políticos para que lo público sí funcione de manera efectiva. Claro. Sí. Y en el caso que tú dices, como dice Gaby, no importa quién paga la basura o quién no, porque hay gente que no paga la luz y la luz está. Exacto. O sea, si yo pago mi luz y él no paga la luz, yo pago mi luz. A mí hay que buscarme mi energía eléctrica. El que no la paga, pues entonces hay que resolver su problema. Pero yo no puedo. Si el tema de la basura no se le abre el libre comercio, no se le abra las puertas a lo que es las plantas de reciclaje, será un problema en Santo Domingo Este todo el tiempo. Vamos a pasar la pregunta de Gaby, pero puede que al final discutamos un poquito más sobre eso de la basura, porque aunque no, ahí sí estoy de acuerdo con Fernando, de que el tema de la basura es ideológico. El gran error de Manuel Jiménez es un tema ideológico, porque privatizar la recogida de basura siempre funcionó. Sí, claro, totalmente. México que está ahí, siempre funcionó. Hace muchísimos millones ya, siempre funcionó. Yo estoy de acuerdo con los subcontratistas. Yo estoy de acuerdo con los subcontratistas. Ahora, de que sea posible tener uno o dos camiones para hacer algún tipo de recogida de basura especial, eso está bien. Pero es que tú no puedes correr si tú no sabes gatear. Entonces, si todavía no estás recogiendo, que es lo básico, no me hable de clasificación de basura. Ellos no lo ven así todavía. Porque tú no me puedes decir que no, vamos a poner las botellas aquí, cuando todavía yo tengo en frente de mi casa basura. Los políticos tradicionales no están permitiendo la inversión privada. Gaby Regidora. ¿Qué pasa, Gaby? No me hable. ¡Gaby Regidora! Gracias. Los partidos tradicionales no están permitiendo la inversión privada en Santo Domingo Oeste. Aparte de lo que tú tienes que pagar el ayuntamiento, te ponen trabas. No le importa si es privado o si es público. A la gente, Ariel, que vive en Santo Domingo Oeste, no le importa si es privado o pública la recogida de basura. Ariel lo que quiere es salir de su casa y tener su frente limpio. En campaña, en campaña. Vamos a la pregunta. Siento que hace falta el gurú en esta camina. Pero gurú, gurú, en campaña. ¿A qué este segmento si lo sube? Vamos. Entre los regidores, y le pido, queridos amigos, que se respeten los protocolos. Traten de no interrumpir. Y el derecho a réplica, perdón, porque mira cómo justamente has roto el protocolo mientras yo te estoy pidiendo que no lo hagas. El derecho a réplica, pídanselo al moderador. Claro, 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 claro. Perfecto. Vengo con la pregunta. Vamos con la pregunta de la vida. Desde el mayor respeto, la calma y la tranquilidad que me caracteriza. Ariel, por eso, por cosas como este es que hago falta. Apunte. Una propuesta de Manuel Jiménez en el 20. Fue una planta de reciclaje. Está bien. Fue pasan cuatro años. Vamos. Ahorita vamos a dar un espacio porque yo sé que el tema de la basura es bien espinoso. Miren, a mí también me interesa conocerlos un poquito más porque a partir de su forma de ver ciertas cosas uno puede tomar decisiones. Hace un par de días en el concierto de Don Luis Guerra, un candidato alcalde, que podría ser alcalde con el que ustedes trabajarían, tuvo una manifestación con unos drones donde se utilizó un espacio público como un concierto para hacer una publicidad bastante cara que mucha gente vio como algo mal hecho, ¿no? Como algo negativo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta postura, sobre el silencio de él, sobre decir que lo hizo su equipo sin el saber? ¿Qué opinan al respecto? Vamos a comenzar por aquí. Bueno, para mí eso es, en ese momento era una falta de respeto al ciudadano porque era un momento de diversión donde la gente decidió ir a ver a un artista. La gente no quiere ver política. Ese día yo no me puse esta camisa, yo me puse otra ropa porque ese momento era un momento de diversión. Entonces creo que se interrumpió un espacio del ciudadano y fue una falta de respeto. Que él diga que él no lo sabía, pues todavía aún más falta de respeto porque se supone que él tiene que tener control de su equipo, de quien lo apoya y quien lo apoya debe de saber qué tipo de cosas él aprueba y qué tipo de cosas él no aprueba. Ustedes viven en el distrito, ¿verdad? Y vieron... Ellos. Yo no. Vieron eso que fue muy desacertado, muy inoportuno. En Santo Domingo, tenemos un asedio con la campaña de Dio Astacio. Inclusive Manuel Jiménez, que es del mismo partido, le quita de todos los postes de luz, toda la campaña de Dio, se la quita. Ya él está ahora pintando los postes con pintura para que no se lo quiten. Estamos asediados con la campaña de Dio Astacio. Bien. Aileen. Este... Yo no estuve en el concierto para sentir esa emoción y ver si era o no adecuado. Sin embargo... Bueno, yo tampoco, pero lo vi. Pero, sin embargo, vamos a ser un poquito más realistas. Hay muchas cosas que se escapan de control. Y sé que también hay que reconocer que estamos en un proceso electoral donde se pueden aprovechar cualquier tipo de escenario para hacer campañas publicitarias. Pero también, como candidata, hay cosas que se escapan. Hay muchos dirigentes que dicen cosas que yo no puedo controlar, que prometen cosas que yo no puedo controlar. Entonces, cuando tú ves una pintura en un poste de luz o donde sea, tú te preguntas quién fue que hizo eso. Yo te lo voy a decir como un ejemplo mío. Yo tengo una valla que yo todavía no sé quién fue que me la puso. ¿Cómo? Wow, qué pena. Yo todavía no sé quién me la puso. Nosotros, los candidatos con propuestas, estamos compitiendo con vallas. La de la Venezuela, yo sé quién fue que me la puso, pero la que está más cercana ya... Ahí, pero hay cosas que hace la gente y que tú no tienes control de las mismas. Pero estamos hablando de drones. Una cosa que cuenta casi más de un millón de pesos. Nada más ese momentico. No solamente eso. Por ejemplo, yo estoy proponiendo ciertas cosas y trabajando para el bien del país. Yo estoy trabajando, por ejemplo, Gaby está a mi favor y Gaby viene y hace algo que yo encuentro que es fatal. Yo voy a hablar públicamente de eso, yo me voy a oponer y yo voy a ser contundente con mi mensaje. Sin embargo, ese señor subió a sus redes sociales muy contento y cuando vio la reacción negativa de eso, entonces lo borró. Y después él hizo el comentario de que su equipo de redes sociales lo subió sin él estar de acuerdo. Entonces, quiere decir que si tú llegas a ser alcalde, cada tentáculo de tu alcaldía va a hacer lo que le dé la gana y tú no vas a saber lo que está pasando. Exacto. Quiero saber cuál es su postura sobre eso. Bukele les recortó el gasto a los partidos en esas elecciones que pasaron en esos días. Si aquí se recorta el gasto... No, que digo, ahí le interminó, ya no había terminado. Realmente cuando yo vi los drones que subieron, yo hasta me emocioné, yo dije, wow, la Junta está promocionando la democracia. Yo creía que era de la Junta también. Ya después de ahí, yo dije, ah, mira, una publicidad de mi alcalde, está bien eso. Pero yo no, no. Pero realmente es lo que digo, hay cosas que se escavan de control. Pero Aileen, tú no fuiste al concierto, por donde tú lo viste, por las redes. Por donde lo vio Gaby también. Por las redes más se vio lo de Dio, que él vota el 18 de febrero. Claro. No, yo vi, yo vi, yo vi, lo primero que yo vi fue lo del 18, al final aparece lo de Dio y luego aparece mi visión. Entonces yo dije, eso fue Karim que lo hice. O sea, definitivamente eso fue Karim que lo hice. ¿Cómo es rentable un cargo político? Cuando tú tienes una campaña con una suma tan alta, con un gasto tan alto, no es rentable. No me digas tú que un candidato que gasta tantos millones para un puesto, lo hace simplemente porque quiere llegar a ser. Los millones que está gastando son del Estado, no son del... Entonces nosotros proponemos reducir ese gasto que tiene la Junta con los partidos políticos. Tolentino. Iniciamos con Janere. Sí, felicidades a ambos. Lo de la basura es algo que es, como dice Ariel, eso se daría tiempo y tiempo, incluyendo un negocio, si ustedes recordarán o están viendo que los carros están recogiendo la basura. Y usted ve afán entre ellos, es que entran a Tabloc, porque es por peso. Y mientras más peso tienen más pagos, es decir, que es un negocio... Es una vergüenza que en el año 2024, un problema fundamental del municipio más grande de este país sea la recogida de desechos sólidos. Entonces es una vergüenza para República Dominicana. Y Ariel lo acaba de decir, Santo Domingo Este, yo que vivo de aquel lado y me levanto a las 5, los carritos parecen carritos voladores con basura, porque todo el mundo pone su basura en su carrito para cruzarla para este lado y ponerla en cualquier zafacón, porque de aquel lado no hay uno. Señores, todos los carros van con su basura enganchada, si se le cayó o no se le cayó, para poder tratar de encontrar lugar. Con relación a los policías municipales, y atención país, esto es una cuota política que se está dando sumamente peligrosa, porque son los cargos para los compañeros de partidos políticos, y hay muchos policías municipales que si usted le hace el clinfuan, están fichados, son delincuentes armados, ¿qué hacer para tener un filtro total? Porque vuelvo y digo, eso es una cuota política, ganó el partido, bueno, policías municipales, ahí se da una gran cuota a personas para ponerlo en esa parte tan importante que es la policía municipal. Bueno, para regular el tema de la policía municipal, yo siempre he dicho que nosotros los regidores entramos a trabajar con la comunidad, con las juntas de vecinos, es lo primero, para trabajar tanto el tema de la seguridad ciudadana como el tema que usted dijo anteriormente de la basura, porque ciertamente en Santo Domingo Este lo que tenemos es un vertedero totalmente improvisado, en cada esquina tenemos basura, pues una nueva gestión del alcalde, vamos a decir, que gane en esta contienda, y con buenos regidores que se fiscalicen de manera correcta, que es lo que siempre proponemos, y de manera honesta, y que trabajemos de la mano de la comunidad, pues podemos entre la alcaldía y la comunidad hacer buen trabajo, buena campaña, pero sobre todo con el tema de la seguridad ciudadana, debemos de, vamos a decir, no solamente tener una cuota y contratar a una persona porque me apoyó en campaña, y engancharlo a la seguridad ciudadana y a la policía municipal, porque realmente yo nunca he visto un policía municipal en Santo Domingo Este, y creo que todos los que están aquí tampoco lo han visto, lo único que se ve es la policía de educación, que tú lo ves en el momento que los niños entran y salen de la escuela, pero la municipal... La policía escolar, sí. La policía escolar, yo realmente policía municipal no he visto, entonces eso debe de ser una parte eficiente, que se trabaje de manera conjunta con la alcaldía, con la municipalidad y con la policía, porque hay una falta de respeto hacia la policía municipal, si es que hay en algún momento, porque la gente entiende, no, eso no es un policía, entonces debe de haber un proceso de formación y de educación a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana en Santo Domingo Este, Santo Domingo Este no cuenta con presencia de policía municipal, ya conté que el presupuesto del ayuntamiento se fue en compra de camiones, y nosotros, como somos un partido nuevo de derecha, contamos con propuestas, con evidencia ilógica que sí funcionan, como es la de Broken Glass Windows Policy, que se hizo en Estados Unidos, cuando estaba el tiempo de los grafitis, que empezaban a grafitear, y eso lo que hace es que llama más al crimen, llama más a que lleguen bandas a la zona. Entonces, nosotros la unimos también con un plan Colombia, y es que queremos que haya presencia fija de policía municipal por cuadrantes, como se hace en la zona colonial, porque Santo Domingo Este cuenta con el malecón de Santo Domingo Este, con el fara Colón, que mueve muchísimos turistas, cuenta con el parque, con el de los tres ojos, el parque nacional. Si educamos la policía municipal, en base a esa teoría, y a la población, si tú tienes un área que está fea, que tiene basura, que tiene un vehículo feo, si no se remoza esa área, vamos a continuar con más crimen, es lo primordial para que las mismas personas del distrito crucen a Santo Domingo Este, que muchos no lo hacen. Si resolvemos la seguridad ciudadana de Santo Domingo Este, llega todo lo demás, llega la inversión en el turismo, la inversión privada, y debe ser la prioridad ahora mismo. Aileen. Bien, de acuerdo con que debemos de tener un proceso de formación, y sobre todo reclutamiento, formación, seguimiento, eso es lo más importante con relación al tema de la policía municipal, nosotros nuevamente los regidores vamos a fiscalizar y a reglamentar las normas y ordenanzas, entonces de alguna manera uno tiene que conocer el sistema municipal en torno al tema de la policía para uno así poder crear mecanismos y también evaluar el desempeño de los mismos, donde uno también como ciudadano pueda decir, ahí falta un policía municipal. Entonces, este, creo que eso es lo más importante, sobre todo, pero también el fortalecimiento de la participación ciudadana también lo es, para que nuestra comunidad también exija donde quiere un policía municipal, y también qué es lo que va a monitorear, porque para mí no me sirve de nada que uno tenga un cartel que diga, multa, 10 mil pesos, si tira la basura. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién tiró la basura en ese punto? ¿Quién? O sea, no se supone que debe de haber una persona que esté vigilando para que no pasen ese tipo de cosas. O sea, ese es mi parecer, reclutamiento, formación, seguimiento, control. José Martínez Brito. No voy a ocultar que tengo un deseo bastante fuerte de ver el último debate, cuando retomemos el tema de la basura, porque lo conozco también bastante bien, y sé que ustedes han creado, o al menos han tenido que prepararse para responder este tipo de preguntas. Sin embargo, yo ahora quiero hablar de algo un poquito más lejano. Santo Domingo Este es la puerta del Distrito Nacional, de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Oeste, de todos los municipios de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional. ¿Y del mundo? Porque cuando tú llegas al aeropuerto... Porque tienen el aeropuerto ahí, y en ese aeropuerto, cuando pasas por la autopista de las Américas, hay atracos, hay una parte por la que tienen que pasar todos los viajeros. De hecho, el municipio con más residentes en Estados Unidos es precisamente Santo Domingo Oeste. Entonces, yo quiero que la política dominicana, de alguna manera, empiece también a internacionalizarse con esos dominicanos de la diáspora que se encuentran en otros países. ¿Qué le ofrecen ustedes a ellos, ya que, primero, los que no son de Santo Domingo Oeste tienen que pasar por Santo Domingo Oeste cuando llegan, y los que son de Santo Domingo Oeste esperan llegar a una ciudad segura, limpia y organizada? Hoy vamos con los caballeros primero en esta vuelta. Ok. El principal problema de la diáspora es la inseguridad, ¿verdad? Con la presencia municipal por cuadrantes, junto con la Policía Nacional, si resolvemos la inseguridad que hay en Santo Domingo Oeste, que es bastante, y reducimos la carga del ayuntamiento a los ciudadanos, con la reducción de los arbitros, ¿qué hará la diáspora? Hará inversiones en Santo Domingo Oeste, que necesita mucha inversión en Santo Domingo Oeste, mucho empleo, y así se reduce el flujo también, cruzándose aquí hacia el distrito, que es un caos total. Creo que lo principal es la seguridad ciudadana y reducción de carga del Estado a la diáspora. Bueno, un saludo a toda la diáspora. Ya ustedes saben, voten, no usen la fuerza del pueblo, manden a su familia lo que tiene en Santo Domingo Oeste. Como usted dijo en su pregunta, Brito, seguridad, limpieza, embellecimiento. La persona que viene de fuera, que va a su barrio, que va a Lomamelle, que va al dique, lo que quiere ver es un lugar bonito y limpio, pero sobre todo seguro. Entonces, ahí lo que se debemos de implementar es eso, desde la alcaldía, embellecer. Nosotros en Santo Domingo Oeste tenemos un municipio lleno de cultura, que en este momento, no sé qué está haciendo el Ministerio de Cultura, el encargado del Faro, no sé qué hacen porque todo está abandonado. Ayer yo pasaba por uno de los museos que está del lado del Faro y lo estaban limpiando porque es un vertedero improvisado. Entonces, lo primero es embellecer, que el que este Santo Domingo Oeste específicamente le dé deseo de estar en Santo Domingo Oeste, que pueda invertir en esas torres que se están haciendo, como lo hacen de este lado, comprar un apartamento para Airbnb de inversión, para atraer personas, porque el que viene, viene al distrito y no se queda en Santo Domingo Oeste porque no se siente ni seguro, ni se siente que está en un lugar, vamos a decir, bonito y limpio. Entonces, lo primero es embellecer, limpiar, y sobre todo lo más importante es la seguridad. Bien, qué bueno que mencionan a la Divaspora. Un saludo a todos los de las diásporas y los que han venido también a darle apoyo a esta candidatura. Aileen de Camps, regidora, en la posición 7 del PRM. Me gustaría resaltar en este momento lo que es el corredor turístico de Santo Domingo Oeste para construir nuestra identidad como municipio. Nosotros promovemos, número uno, el turismo a través del corredor, pero también el fortalecimiento en la infraestructura local, porque para vender turismo nosotros tenemos que tener un municipio que esté lindo, atractivo, y de convertir este municipio en un municipio de oportunidades. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos que estandarizar las obras del ayuntamiento para que tengan una identidad visual, pero sobre todo también de que tengan mayor control del gasto de inversión en cada uno de los proyectos, también es importante. Y si nosotros tenemos turismo y vendemos turismo, nos obliga a nosotros también tener una historia que contar. Hay que capitalizar nuestro municipio para que la parte privada quiera también venir a invertir acá y dinamizar el comercio. O sea, la zona colonial es zona colonial porque tiene una historia, tiene una cultura, tiene turistas, y también obliga a la administración local a fortalecer lo que es la seguridad ciudadana y la seguridad vial. En ese sentido, también nosotros tenemos que aprovechar y también rescatar nuevamente lo que es la participación ciudadana de nosotros que vivimos allá en Santo Domingo Oeste, y de empoderar a cada uno de esos sectores que también tiene herramientas y que nosotros como regidores vamos a fiscalizar esas partidas presupuestarias y son lo que es el presupuesto participativo, el 4% de la salud, género y educación, y el fondo concursable para las organizaciones sin fines de lucro. Y tú me preguntarás, Aileen, ¿y qué tiene que ver eso con la diáspora? Tiene que ver porque al final de todo, si uno tiene un municipio de oportunidades donde se desarrollan diferentes proyectos, también entonces estamos motivando al desarrollo de nuestro municipio. Entonces, a partir de allí, yo entiendo que es un trabajo en conjunto donde nosotros como ciudadanos también tengamos que involucrarnos y también exigir lo que nosotros queremos. Bien. Voy a hacer una pregunta. No me sé tiempo, a mí también, Ariel. No, no, ella hizo tres minutos. Tres minutos, tres minutos. Tienen cada uno tres minutos, lo dije desde el principio. Miren, ustedes han hablado del tema, se ha mencionado varias veces la palabra torre. Y yo creo que eso es con lo que ustedes más van a trabajar en su día a día como regidores. Porque eso necesita una aprobación. Claro, el uso de suelo. Por ejemplo, en Santo Domingo Este está creciendo el tema de las torres tanto en el Ensancio Sama, en Almarroso I y en la Avenida España. ¿Verdad? En el caso de Almarrosa y el Ensancio Sama, venimos de una realidad, y yo lo hablaba con el superintendente de energía el año pasado, que él me decía con el tema de la energía eléctrica, porque hay muchas cosas, hay muchos puntos que la gente tiene que tomar en cuenta cuando se va a construir una torre. En Almarrosa y en el Ensancio Sama habían casas, una sola casa, para una sola familia, que eran los solares grandísimos. Hoy en día, donde había una casa de una familia, hay una torre de 50 familias, lo que significa más gasto de agua, más gasto de luz, principalmente, en el mismo espacio. Y también, en el caso de la Avenida España, lo que hemos tenido en los últimos años son muchos fraudes inmobiliarios. Entonces, a ustedes como futuros miembros de la sala capitular, ¿cuáles son los aspectos que ustedes tomarán en cuenta a la hora que se proponga una construcción de una torre? Bien, nosotros, bueno, yo soy ingeniera industrial, entonces la parte civil, a mí me gusta siempre llamar a los que son profesionales en el área. Sin embargo, uno es lo que tiene que auxiliarse de la ley. Uno tiene que velar por el cumplimiento de la ley y fiscalizar acorde a lo que se está solicitando, en ese sentido. También quiero aprovechar este momento porque, como es bien notorio, que nosotros estamos en un municipio en crecimiento, sobre todo, y que debemos también de tomar en cuenta la capacidad de distribución de ciertos servicios, que eso va a pasar en todos lados, porque estamos en crecimiento de manera exponencial. Y es promover también los espacios de oportunidad, donde uno cree una zapata, como dicen, una base, y es lo que es la identificación de esos terrenos o esas infraestructuras locales que pudieran también pertenecer al ayuntamiento o al sector privado para de alguna manera poder regularizarlo. Para mí es sumamente eso importante, porque, al final de todo, cuando le va a dar uso de suelo, pero hay una problemática más allá, y es el tema de la titulación o de a quién le pertenece ese terreno y de qué condiciones se va a manejar. Entonces, nosotros promovemos los espacios de oportunidad, donde la identificación de terrenos e infraestructura para así poder desarrollar proyectos, no solamente en la parte privada, sino también para la comunidad. Miguel. Bueno, en el momento que se encuentra, en la situación que se encuentra en Santo Domingo Oeste, realmente tenemos que trabajar por prioridades. Lo que tú mencionas es un tema que sí lo maneja el ayuntamiento, y en el caso de esos permisos, creo que debemos recuperar la institucionalidad del ayuntamiento. ¿Por qué te lo digo? Porque están pasando casos de corrupción que tú pagas ese permiso, tú vas a construir una torre, le pagas ese permiso, y te han hecho pagarlo en efectivo. Y está ahí, ha sido publicado por medios grandes. Y creo que debemos recuperar la institucionalidad del ayuntamiento. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos caras nuevas y transparencia en el ayuntamiento. Yo propongo a través de un portal web que se maneje una transmisión del Consejo de Regidores, que se maneje también la participación ciudadana conjunto con los medios de comunicación para que no haya negocios por debajo de la mesa. Lo que es el Faro Colón también, que es un nicho también de corrupción, lo que está pasando ahí. Y en el Cuerpo de los Bomberos de Santo Domingo Oeste, tenemos que recuperarle eso como ayuntamiento para que podamos manejar directamente lo que son los permisos a las construcciones y todo lo concerniente al Cuerpo de los Bomberos. Bueno, como lo dice el eslogan actual, Santo Domingo Oeste lo tiene todo. Estamos en crecimiento, eso es más que evidente, estamos creciendo hacia arriba ahora y estamos creciendo toda la parte de la circuncrición 3. Hay muchas construcciones, debemos de siempre, porque uno vamos a decir, no es ingeniero, yo lo que soy es comunicadora, y efectivamente debemos de tomar en cuenta las leyes y sobre todo revisarlas con personas que estén, que sepan de construcción y ver porque hay muchas cosas que no están actualizadas y debemos actualizarlas. Y yo entiendo que cuando nosotros ganemos todos, ¿verdad? Vamos a actualizar esas leyes de construcción para hacerlo de una manera efectiva y que pueda ayudar a que no solamente se construya donde había una casa y ahora hay 50, 30 personas viviendo y entonces eso debilita el sistema, sino hacerlo de manera eficaz para todo porque el crecimiento no se puede parar porque si no, como estaban hablando ahorita en la radio, todas las haitianas que están pariendo aquí y esos son casi dominicanos, entonces seguimos creciendo y algo que quiero, vamos a decir, refutar, que dice Ailín, que hay que hacer la historia, Santo Domingo Este tiene una historia y yo recuerdo que cuando yo era niña, cuando yo era niña, pero muchos no la saben, no la saben, entonces lo que hay que es rescatar, no hacer la historia. Exactamente. Porque yo recuerdo cuando... La primera ciudad del Nuevo Mundo está de aquel lado. Exacto, yo recuerdo cuando yo era niña que yo estaba en una escuela frente a la Marina, que ahí hay un colegio que se llama Ulises, yo recuerdo que yo veía los autobuses que iban a visitar el faro, el acuario, entonces eso fue algo que se perdió y que se debe rescatar. Que haya candidatos que tienen eso de que, ay, me estoy inventando una ruta turística, no, usted va a rescatar algo que ya estaba y que está bien porque eso genera dinero al municipio y eso hará que embellezca todo lo que está ahí. Pero será rescatar algo que ya estaba y que se perdió porque los que estaban no le dieron el valor a lo que tenemos en Santo Domingo Este. Pero hay que meterle obligatoriamente el tema de seguridad porque tú pasas por cualquiera de los lugares turísticos de Santo Domingo Este y parece un episodio de Capricornio. Y parece un episodio de Capricornio. No nos queremos ir en el acuario. Oye, no nos metamos en el acuario, pero vete al faro a Colón, en el faro a Colón te atraca el más bonito. Eso es una cosa increíble. Yo creo que sí. Y es así, pero lo que yo digo... El parque, el parque mirador de ley. El parque de ley también. El parque de los tres ojos. Corrupción también. Bien, yo quiero refutar algo que dijo Janeri. O sea, realmente, estoy de acuerdo también con lo que dices de rescatar historias. Sí, es verdad, pero también tenemos que construir historias. Tenemos que empoderar también a nuestras comunidades porque siempre hay una figura en un sector que tiene una historia que todo el mundo lo conoce, que esto y que aquello. Entonces, tenemos que capitalizar eso. También, con relación a de el Corredor Turista de Santo Domingo Este, nosotros en ningún momento estamos hablando de que esto es nuevo. Esto viene desde el gobierno de oposición hace muchos años y el plan anual operativo dice perfectamente que eso no se cumplió. Entonces, lo que queremos es tratar de llevarlo a cabo e implementarlo porque de que allá en el colegio no iban y nos llevaban allá al faro por bien perfecto. Sino que si planeamos vamos a cumplir. ¿Te vas a decir algo? Se pide mucho a la participación ciudadana y participación ciudadana cuando los políticos que están ahí en el ayuntamiento que son todos de oposición, están todos mezclados pero están todos trabajando en conjunto ahí en el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a ser un corredor turístico y tú vas a ser cuando tú tienes un nicho de corrupción en el ayuntamiento que son todos amiguitos ahí adentro, aquí afuera estamos todos tirándonos, ¿verdad? Pero cuando llegan ahí somos todos amiguitos. Canchanchanes. Mira, quiero, tengo poco tiempo ya pero quiero retomar el tema de la basura. Decía ahorita que era un tema ideológico porque sabemos la corriente ideológica de nuestro actual alcalde y su instinto socialista fue que lo llevó a decir, no, el ayuntamiento tiene que tener sus propios camiones y eso. Pero, yo soy, he vivido en varias zonas de República Dominicana y hubo una zona donde yo me sentí envidioso. Yo viví en La Vega un tiempo, ayuntamiento de Fausto Ruiz. Los camiones pasaban todos los días, pasaban dos camiones. Uno que iba, tomaba el contenedor, lo echaba en el camión, lo ponía ahí, venía otro camión y lavaba el contenedor. Solamente lo he visto ahí. No se ha replicado eso en ningún otro municipio. Felicidades, Fausto Ruiz, el mejor alcalde que ha tenido La Vega. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la solución de la basura en Santo Domingo Este? Bueno, yo... Sí, sí, yo iba a decir que simultáneamente, pero se arranca. No, porque un motor se quedó en silencio. Porque ahora, supongo que ahora, ahora no hay tiempo, ahora es debate. Ahora sí, sí. Debate. No, no, ya, ya comenzó, ya comenzó. Bueno, yo entiendo como dije al principio, es reforzar todo lo que tiene que ver con el sistema de la basura, educar a la ciudadanía, pero sobre todo la alcaldía, presentarle un plan educativo y un plan para ejercer el tema de botar la basura. Porque si no hay un plan, pues como dijo Gaby, ahorita, ¿dónde yo voy a tirar la basura? Y como dijo Tolentino, voy a tener que cruzar con el carrito para este lado para tirarla donde está. Entonces, lo primero es que la alcaldía tenga un plan eficiente de la recogida de basura y que simplemente, pues claro, el tema del reciclaje porque sabemos que la basura es un negocio y en Santo Domingo este efectivamente no vamos a decir ese negocio no lo están haciendo y eso produciría mucho dinero para hacer mejor inversión en el municipio. Entonces, yo lo que entiendo es que debemos de hacer un plan. Ese tema de los camiones que se compró, que fue muy debatido, que gastó muchos millones, no, vamos a decir, tal vez no estuvo mal, lo que creo es que no era el tiempo porque la alcaldía no tenía un plan, no tenía los talleres, no tenía nada, entonces no era el tiempo para eso. Pero me permites hacerte una pregunta en esa parte, tú acabas de proponer un tema o decir que el ayuntamiento que produce dinero para poder hacer otras cosas de la basura, históricamente los que han producido dinero de la basura no han sido los estados, sino el sector privado porque el sector privado es quien puede hacer la inversión para hacer la distribución y la división de la basura, entonces la pregunta sería ¿de verdad tú crees que la clasificación de la basura sería un método para recaudación del ayuntamiento o fue un lapso que tuviste ahí? No, no fue un lapso, pero sí podemos contratar esas compañías y de una manera u otra el ayuntamiento recibir un beneficio. La solución es una sola palabra, libre comercio con la basura, si eliminamos el monopolio de que el ayuntamiento es el único que recoge la basura, el único que la mueve, no hay solución a la basura, una botellita se puede reciclar hasta mil veces, ¿en qué se convierte eso en la economía circular? Si le abrimos las condiciones o le abrimos las puertas o si le abrimos las puertas a la misma persona porque no tiene que ser una inversión privada, simplemente extranjera, un mismo ciudadano se puede educar vía el ayuntamiento a que tú puedes crear una pequeña planta de reciclaje y que tú puedes construir con esa planta, muchísimas cosas, aparte de lo que es la misma botella que la botella va de la planta a la mano al negocio y del negocio al público y el público a la planta de nuevo. Entonces, proponemos que se privatice la recogida de basura no simplemente en el municipio de Santo Domingo Oeste, debería ser en el país completo. Los países que están en el índice en recogida de basura en gestión de residuos tienen una gestión de residuos privada y muchos han tenido que llegar a tener que convocar una ley para que la gente obligatoriamente tenga que dividir los residuos en su casa y reutilizarlos si no se multan. El camión pasa por tu casa y te dice si no están divididos tienes que pagar 70 dólares de recogida. Entonces, si se crea un libre comercio en vez de tú pagar una basura te van a pagar a ti por recoger la basura en tu casa. Yo creo que a pesar de las distintas ideas que nosotros tenemos creo que ahí sí podemos llegar de acuerdo el tema de la basura es un compromiso social al final tenemos que ponernos de acuerdo toditos definir una metodología que sea eficaz es un tema totalmente de educación señores yo estaba en el dique y yo veía como la gente me pasaba por al lado para tirar la basura en el río por no querer ir a caminar cuatro cuadras para tirarlo en un basurero que ellos tienen ahí entonces si nosotros vamos a colocar zafacones tenemos también de si se subcontrata si se compran si lo que sea entonces tener un plan de y control sobre todo porque lo que pasó con la basura lo los contenedores los contenedores que fueron comprados a mi entender y tenían una capacidad para ser llenados y ahí metían de todo entonces cuando el camión venía no podía levantarlos y generaba ciertas cosas pero nosotros debemos también de motivar y estoy de acuerdo contigo al tema de la clasificación de los residuos sólidos y también buscar iniciativas para que ellos lo hagan nosotros a través de espacios de oportunidad y de crear programas de talleres de cultura arte educación lo que sea motivar a si tú me llevas plástico recibe tu clase eso lo ha hecho digo Astacio realmente ha promovido eso con la iniciativa de plástico por arroz y la gente está clasificando su basura señores nosotros tenemos que buscar iniciativas que motiven también y también generar ese cultivar el hábito sobre todo es el hábito que hay que cultivarlo en el este ya se está está creciendo ya este movimiento ya hay plantas de reciclaje si puedo mencionar el nombre privada privada bueno y hay un deportista un pueblo que también inauguró una nueva y creo que no se está permitiendo esa inversión en Santo Domingo Oeste ha habido muy poca inversión en esa gestión en Santo Domingo Oeste y si no se incentiva la economía vía la inversión la inversión privada no hay que Manoel Jiménez no ha permitido nada en Santo Domingo Oeste además de que el tema de la basura es también un problema jurídico porque me ha extrañado que ninguno lo ha mencionado que la razón por la que no se recogía la basura era por una litis que existía con una empresa privada que tenía la subcontratación de la recogida o sea él quiso comprar camiones para empezar a recoger la basura pero la verdad que lo que hizo fue violentar un contrato y la seguridad jurídica de un inversionista y ese inversionista le trancó el juego y por eso no la podía recoger chicos yo quisiera que hablemos sobre el tema narcotráfico y que yo siento que es una realidad que vive en todos nuestros barrios yo he podido visitar muchos barrios y darme cuenta que es como una conversación es un elefante que está en el medio de la sala y hablamos de muchas otras cosas y no nos damos cuenta que dentro de nuestra sociedad eso es un cáncer y nadie nadie quiere poner el dedo en la llaga ¿cómo ven ustedes esta situación en su sociedad que afecta a los jóvenes a los niños que de repente sacan muchachos de que puedan ser futuros profesionales ¿cómo ven ustedes esta situación en su municipio que también permea en la política? mira que bueno que tú lo mencionas porque hace unos días una comunidad me dijo oye mira ahí atrás los niños se drogan y todo el mundo hace lo que quiera y partía hasta de lo más básico la iluminación de los sectores exacto iluminar un sector también expone a que no hagan ese tipo de cosas entonces fortalecer la policía municipal vigilar educar sobre todo y crear programas y campañas de concientización hacia los jóvenes y de buscar mecanismos para que ellos se integren para que se rehabiliten y eso lo podemos hacer a través del 4% para la salud género y educación bueno entre el narcotráfico o los jóvenes que están consumiendo drogas porque es un tema más ya de son varios temas que convergen en ya el tema de la educación está bueno la educación nosotros proponemos un tema pero ya es a nivel congresual y estamos debatiendo algo municipal que es el sistema voucher para que la educación sea más efectiva y creo que se debe hacer ya un algo más fuerte para que se combata el narcotráfico más en Santo Domingo Oeste que es el municipio que a nivel educativo está un poco más atractivo se diferencia mucho cuando tú mencionas el distrito y mencionas Santo Domingo Oeste no se pensara que están pegados se ve como si Santo Domingo Oeste estuviera aislado totalmente creo que debemos trabajar totalmente en la educación de Santo Domingo Oeste y inclusive en la educación de los políticos de Santo Domingo Oeste que influye mucho en los mismos municipios finalmente bueno yo entiendo que el tema del microtráfico en los barrios es un tema del día a día y que según ellos genera economía pero no más bien no saben el daño que le hacen a esos jóvenes entonces yo lo que entiendo que desde la alcaldía pues bueno iluminar para evitar que eso se haga como dijo nuestra compañera pero sobre todo trabajar junto con las iglesias y con la junta de vecinos creando fuentes de entretenimiento y educativo para que los niños y los jóvenes tengan algo en que entretenerse porque si no hay nada que hacer viene el que necesita el joven para que le lleve algo mira tenga gánate esos 200 pesos llévame eso allí y no sabe que lo están usando como mula que es lo que pasa y ahí viene la curiosidad que es lo que estoy llevando lo prueba y ahí viene la adicción o ahí viene el ya soy un microtraficante de droga como así son los jovencitos en los barrios entonces educar entretener y crearle canales de vamos a decir de emprendimiento para que los jóvenes tengan otras fuentes y no sé y no y no vayan al tema de la droga y de atracos y a delinquir sería la palabra entonces yo lo que creo es que se debe de trabajar en conjunto con las iglesias y con la comunidad para evitar eso bueno muchísimas gracias muchachos yo quiero decir algo yo espero sabe que mi ustedes fueron la carnada realmente la carnada de que si porque yo quiero a los diputados yo quiero y quiero comenzar el jueves que viene porque quiero hacerlo con todos los los candidatos del país vamos arriba de todos de todas las circunstancias del país porque claro ustedes los regidores son un mini congreso realmente pero los grandes problemas se discuten allá arriba así es allá arriba y me gustaría decir Ariel que a mí me da mucha pena me da mucha pena que uno de los candidatos principales para la alcaldía de Santo Domingo este no esté representado aquí con ni uno solo de sus candidatos a regidores da mucha pena que ninguno de ellos se haya dignado a venir a debatir y lo digo con mucha pena principalmente porque públicamente he establecido que mi candidato es Luis Alberto mi candidato es Luis Alberto pero yo tengo que tomar en cuenta quién debate y quién no porque esa es la nueva política que estamos tratando de que se inserte en la República Dominicana repito no entiendo cómo es posible que ni un solo candidato del PLD estuvo presente en este debate para los regidores de Santo Domingo este eso da mucha vergüenza nosotros regresamos mañana brevemente que repitan por favor el nombre del partido político y la casilla donde la gente les pueda votar el próximo domingo gracias señores los invito a todos este 18 de febrero a ejercer su voto por Ailín de Camps candidata regidora por el partido revolucionario moderno en la posición 7 de la casilla del PRM en la boleta de los regidores y también motivamos a también votar por nuestro alcalde Dio Astacio así que por la sostenibilidad la mejora continua y el servicio Ailín de Camps regidora soy Miguel Odanis candidato a regidor en la circuncisión 1 de Santo Domingo este te recomiendo que votes en la casilla 28 por el partido Patria Libre y Generación de Servidores y te recuerdo que soy el único candidato que se ha pasado intentando hacer debates con los demás candidatos de Santo Domingo este y ninguno ha acudido a ningún debate no solamente el de aquí a mí tampoco a mí no me llega la invitación bueno Janeiri Montero candidata a regidora este 18 de febrero voten verde voten en la boleta de la fuerza del pueblo en el número 11 la regidora de todos porque represento a toda la comunidad de Santo Domingo Oeste muchas gracias muchísimas gracias nosotros regresamos mañana cuando el reloj marque las 7 en otra entrega de esto no es radio adiós no es radio no es radio no es radio es un saludo y subir